Diego, obviamente viste los 40 puntos de Jimmy Butler en estas finales de la NBA. Claro que sí los vi, un partidazo y estas finales ya se ponen mucho mejores. Exacto, la serie está 2-1 a favor de los Lakers y vamos a explicar un poquito más sobre lo que hizo Jimmy Butler, pero empecemos con las tarjetas de la semana. La primera actuación es la de Alex Caruso. Exacto, esta tarjeta se llama el Factor X, porque todos sabemos que Caruso es un jugador que se ha ganado el corazón de todos los fans de los Lakers y sobre todo que es un jugador que tal como dice la tarjeta es el Factor X, es el que está ahí cuando tiene que estar y es un gran jugador aunque no sea titular y es por eso que lo vamos a calificar con inteligencia, soporte y juego en equipo. Primero en inteligencia le voy a dar un 4. Es un jugador muy ágil, muy inteligente, pero creo que todavía puede manejarlo más y creo que está arrancando lo que es una gran carrera, esta es una gran temporada, pero vamos a dejarlo en 4. Puede mejorar su inteligencia en el campo, en su defensiva, en su ofensiva. Ahora, en cuanto a soporte, completamente un 5, es más, si pudiera le daría 20, 100. En 14 partidos de playoffs en esta temporada, promedio 6.8 puntos y 5.4 rebotes por encuentro y está promediando 23.6 minutos por partido en las finales, lo cual significa que cada vez está jugando más en los Lakers. Por eso se gana sus 5 puntos y en cuanto a juego en equipo, también se le va a dar un gran 5 en estos partidos. También ha sido una pieza clave en cuanto a las asistencias, en cuanto a los rebotes, porque aunque no se le vea como un jugador tan grande, tiene una explosividad muy importante y puede clavarla, puede agarrar los rebotes y está ahí cuando tiene que estar el gran Caruso. Sin duda alguna ha sido un gran apoyo viniendo desde el banquillo, importante para las victorias de los Lakers. Y ¿sabías qué, Diego? Él no fue drafteado en el draft del 2016. Su primer Summer League, además, fue con los Philadelphia 76ers. Qué interesante, ¿no? Muy bien, nos vamos a la segunda tarjeta. Pasamos a la segunda tarjeta de la semana y en este caso es una vez más LeBron James, pero ahora esta tarjeta se llama El Señor de los Récords, porque si algo está haciendo LeBron ahorita es romperlos todos. Exactamente, vamos a calificarlo en tres rubros. La primera siendo Juego en Equipo, Concentración y después Estado de Leyenda, que ahí les cuento todos los récords que va a romper. Pero bueno, empecemos entonces con Juego en Equipo. En el tercer juego de las finales se convirtió en el segundo lugar de más asistencias en este rubro en la historia de la NBA. Sabemos que a LeBron James le gusta y es parte de su juego involucrar al resto del equipo. Y además tenemos que platicar también del gran trabajo en equipo que está haciendo con AD. Tanto así que ya empezó esta conversación como uno de los dúos más poderosos, más imponentes de la NBA de la última época, tal vez desde Kobe y Shaq. Y eso es mucho decir. Así que ha podido aprovechar también a AD llevando a su equipo nuevamente a las finales. Si hacemos de concentración, LeBron tiene muchísima experiencia en estas instancias. Y por eso mismo sabe que aunque vayan ganando no pueden perder la concentración. Y lo vimos en el partido uno, cuando ya iban prácticamente ganando 87-55. Y sus compañeros de equipo empezaron a festejar. Luego, luego los regañó y les dijo enfocados. Esto todavía no se acaba. Así que LeBron James siempre está alto en concentración. Aunque en el partido tienes lo vimos bajar un poquito después de esa falta no marcada, por decirlo así. De repente se perdió un poquito en el encuentro. Pero creo que el rey siempre está con la mira muy bien puesta en el objetivo y tratando de no perder esa concentración. Y por último, estado de leyenda. No terminamos. Este martes se convertirá en el quinto jugador con más partidos de finales. Segundo lugar en la historia con 92 triples en los partidos de nato. Ya superó a Karima Abdul-Java con tiros de campo anotados en estas instancias. Superó también a Michael Jordan con tiros libres anotados. Todo en estas finales. Sobran las palabras para decir que LeBron James se merece más que un 5 en estado de leyenda, porque lo que está creando y lo que está convirtiendo no tiene igual. Además de que si gana las finales podría convertirse en el único jugador en ganar 3 finales con 3 equipos distintos, además siendo el jugador más valioso de esos partidos. Así que estado leyenda 100. Si tuviéramos 100, le pondríamos 100 al rey LeBron. Estoy completamente de acuerdo. Ustedes también coméntenos cómo lo calificarían, cuántos puntos le pondrían. Y también, ¿sabías que en el juego 5 de estas finales LeBron va a empatar a Derek Fischer como el jugador con más partidos en play-offs? Y quién sabe, si se ponen mejores los play-offs quizás ya también lo supera. Todo puede pasar. Y vamos a la tercera tarjeta. La tercera tarjeta es la de Jimmy Butler y la vamos a llamar el triple doble. Y es que vaya lo que está haciendo Butler. Está prácticamente poniéndose ahí, diciendo, sí, yo estoy a la altura de estas finales y me pueden comparar con los mejores de la liga. Exactamente, no por nada Jimmy Buckets también le dijo a LeBron James en el juego 3 estás en problemas, porque aquí vengo, ¿eh? Tremendo triple doble con 40 puntos, lo cual lo pone en una lista junto con LeBron James y Jerry West como los únicos jugadores en hacer un triple doble de 40 puntos en las finales de la NBA. Y eso ya es bastante legendario, ¿no? Tomando en cuenta que Jerry West es la silueta de la NBA. Y LeBron James ya le dimos 100 puntos por estado de leyenda. Es por eso que vamos a calificar a Jimmy Buckets con perseverancia, liderazgo y experiencia. Perseverancia en el número 1, 5 puntos. Si algo hemos visto en estos playoffs, en esta temporada en Orlando, es que se ha presentado y él dijo, yo aquí estoy. Incluso cuando le dijeron, vas a invitar a algún familiar, él dijo que no. Porque para él, este viaje es de trabajo. Y él está ahí enfocado para cumplir sus objetivos. Por eso se gana muy bien sus 5 puntos. En cuanto al liderazgo, también se le tienen que dar unos grandes 5 puntos a Jimmy Butler. Porque hemos visto cómo ha comandado este equipo de Miami, que tiene veteranos, tiene rookies, tiene de todo. Y él ha sido la pieza clave que ha unido a todos y ha forjado el equipo para llevarlos adelante. Por eso, muy bien ganados sus 5 puntos. Y en cuanto a experiencia, lamentablemente, ahí sí no le puedo poner sus 5 puntos. Tendremos que ponerle un 3, porque siento que solamente le podemos poner los 5 si logra este campeonato. Digo, una final de la NBA como la que está logrando ahorita es bastante experiencia y lograr el récord del triple doble con 40 puntos. También es bastante experiencia, pero lo único que le hace falta para darle esos 5 puntos es que logre superar a los Lakers y llevarse el campeonato. Y llegar de la forma que lo hicieron también, Diego, porque no nos esperábamos esto por parte de Miami. Bueno, ¿sabían que Jimmy Butler es el primer jugador desde el 2002 en anotar 40 puntos en un solo partido de finales sin intentar un solo triple? El último que lo hizo fue Shaquille O'Neal. Es mucho decir. Muy bien, pues les recordamos que nosotros tenemos el partido 4 el martes, es decir, hoy a las 8 de la noche, y el partido 5 el viernes. Así asegúrense de estar muy al pendiente, porque estas finales van a estar que arden, se pueden definir ya. Exactamente. Van a estar muy buenas y todo puede pasar. Así que les llevo al faro, yo soy Rebeca Landa y gracias por acompañarnos en las tarjetas de la semana. Nos vemos a la próxima. Chau.